Elevado, el esférico, golpe de cabeza al segundo palo, le queda la pelota, suelta bien el primero, el gol de la copa, le va a pegar, le pega, golazo GOOOOOOOL 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 58 minutos, marcaba el cronómetro La pelota de rebote de queda el flaco y con la pierna zurda, manda la pelota al corazón misqueño, le hace daño, rompió la red, el remate del flaco Martínez y se anide del fondo El rojo grita gol, el rojo se ilusiona al 60, ahora si, la serie esta abierta, la serie la gana municipal, el titulo al 60 es rojo El titulo al 60 es de municipal y de esta forma el estadio Manuel Felipe Carrera del trébol es un manicomio, una locura total El rojo va a ser campeón y de la mano de un nacional, de la mano del goleador, de la mano del flaco, del llamado a la selección, de la mano de ese jugador que nunca deja de soñar, que nunca deja de creer, que nunca deja de trabajar Señoras y señores, de la pierna bendita zurda del flaco, abre el marcador esta final, municipal 1, casi campeón misco 0